Esta historia está basada en un hecho real. La historia está basada en un hecho real. Michael Wilson, Nancy Cartwright, Vito Reginis y Mike Farrell como Clay Spencer. Muy bien, pueden bajar. ¿Lucinda Michaels? Detective Matt Harding, policía de Amherst. Tengo la orden de su transferencia. Aquí. Necesito que la firme. Me gustaría consultarlo con alguien. O firma ahora mismo o sigue en ese bus hasta llegar a Oregón. Sí. Preséntese al oficial de libertad condicional el lunes temprano. ¿Tiene alguna dirección? Ah, Sikamor 28. Sikamor 28. Puede tomar el autobús 7. La dejará justo a la esquina. Sí. 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 Gracias por traerme. No, no soy casada. ¿Por qué aquí? ¿Por qué Amherst? Porque mi hermana ofreció hospedarme en su casa. Además, siempre es bueno tener un plan B. ¿Plan B? Sí. Cuando las cosas no resultan, se puede recurrir al plan B. El pasado no decidirá mi futuro detective. ¡Lucían! ¡Oh! ¡Qué gran alegría ver! ¡Terry! ¡Futura mamá! ¿Qué te parece? Entra. 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 Arreglé un cuarto para ti. Hasta te puse sábanas de color. Las compré hoy. No tenías por qué haber hecho eso. Lo sé, pero he recibido buenas propinas. ¡Cielos! ¡Mira cómo estás! ¿Puedo? Ah, sí, sí. Da pataditas muy fuertes. Tendré que buscar trabajo después que nazca el bebé. Sí, pero algo encontrarás, Lucian. Siempre lo haces. Lucinda. Ahora soy Lucinda. Está bien. ¡Atención! ¡Atención! ¡Ocúltense! ¡Ocúltense! ¡Atención! ¿Hola? ¿Dónde están todos? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Porque eres un buen compañero! ¡Porque eres un buen compañero! ¡No! 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 ¡Canten! ¡Porque eres un buen compañero! ¡Y nadie lo puede negar! ¡No! ¡No! ¡Canten! ¡Ya los escuche cantar y desafina! ¡Bien, man! ¡Vamos! ¡Apaga las velas! ¿Qué estás esperando? ¡Apaga las velas! ¡Apaga las velas! ¡Apaga las velas! ¡Débora! ¡Es su antigua novia! ¡Caíste! ¡Alta traición, viejo! ¡Esta vez será mi turno! ¡Sí! ¡Me las pagarás! ¡Súpe lo del pastel de cumpleaños! ¡Es que ustedes nunca van a madurar! ¡Espero que no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Estaba pensando si me harías un pequeño favor! ¿No te parece que es algo joven? Me dijo que quería conocer a un hombre de mundo Y tú eres el único hombre de mundo que hay Además, eres un pésimo soltero ¡Eso es verdad! ¡Ah, ya llegó! ¡No estés nervioso! ¡No, claro que no! ¡Esto será muy bueno! Clay, quiero presentarte a Lucinda Michaels ¿Cómo está usted? Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay algún médico en el bar? ¡La madre del año! Bien, Lucinda ¿Quiere tomar una copa? No, gracias No hasta que nazca el bebé Lucinda, ¿le gustaría cenar conmigo? Conozco un lugar que tiene excelente comida Y gente de mucho mejor nivel Claro ¿Vamos? Espero que haya resultado como usted suponía Gracias Gracias Vamos Aquí estamos Aquí estamos Solo está embarazada, señora Horton No es contagioso Mi exesposa Mi exesposa tiene espías en todas partes Pensé que era por mi vestido Oh, eso también Es muy hermoso En realidad no podría pagarlo Tengo que devolverlo mañana Así Y, ¿cuánto tiempo lleva divorciado? Casi seis años ya ¿Qué ocurrió? Quise lograr éxito en la profesión jurídica y lo conseguí. Por desgracia, entre tanto, no fui muy buen esposo ni padre. Yo creo que todo es relativo. Yo dejé a mi esposo por algo que no tuvo que ver con la calidad de la relación. Me fracturó un brazo a golpes. Lo lamento. Me escapé de casa para huir de un padre abusivo y terminé casada con un hombre igual. Pero, en todo caso, por eso me mudé aquí. Para empezar de nuevo. Por una vida nueva. Por una vida nueva. Bueno, gracias por esta maravillosa velada. Fue un placer. Gracias por... su sentido del humor. Nos divertimos. Sí, bueno... tal vez nos veamos pronto. Fue muy agradable, pero... usted tiene su vida... y yo voy a estar muy ocupada. Gracias de nuevo. Cuídese, Lucinda. Quisiera devolver esto. El valor ya ha sido cancelado. Y el caballero me pidió que le diera esto. Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿No es fantástico esto? Solía venir aquí con mi hijo Nick cuando era un chico explorador. ¿Dónde está ahora? Universidad. Pasa el tiempo. ¿Estabas presente cuando él nació? ¿Quieres decir en la sala? Ajá. No, no, estaba fuera de la ciudad. Por negocios. Estoy yendo a clases de preparto. Soy la única mujer sin acompañante. Estaba pensando si... Olvídalo. Muy bien, aquí vamos. Puja, puja. Vamos, vamos, vamos. Puja. ¿Qué? Vamos. Puja, puja. Ya casi está. Eso es. Vamos, otra poco, otro poco. Vamos. Eso es. Eso es. Bien. Es una línea. Oh, maravillosa. Te dije que sería una niña. Hola, preciosa. Clay jamás se atrasa cuando salimos a pescar. Sí. Y nunca faltó a la noche de póker dos semanas seguidas. ¿Estás seguro que sabía que soy? Se lo confirmé hace tres días. Le envié el informe del clima. Puede haber confundido la hora. No está confundido. Vámonos. Vaya, eso huele muy bien. ¿Cómo se llama eso? Pollo cachetore. Mi receta especial. ¿Cómo digo que lo hice? Muy bien. Doras el pollo, lo saltas con tomate, vino, ajo, aceite de oliva y una pizca de orégano. Correcto. También hice tus bizcochos favoritos. ¿Con salsa de chocolate? Pruébala. Oh, eres fantástica. Ahora escucha. Lleva leche para Brittany y prométeme que no volverás hasta después de las siete de la mañana. ¿Correcto? Correcto. Lucinda, ¿estás enamorada de él? Clay sabe cómo tratarme. Y está fascinado con Brittany. Mi querida hijita. Claro que lo amo. ¿Qué? Fue una cena maravillosa, Lucinda. Oh, ¿sólo maravillosa? Bueno, ¿qué tal fabulosa? Fabulosa es mejor. Guárdalo mejor para el final. Gracias. Gracias. Te di esa tarjeta de crédito para emergencias, no para que te diviertas. No pasará otra vez. Clay, la señora Michaels ha venido a verte. Dile que pase. Hola. Hola. Lucinda, este es mi hijo Nick. Nick, esta es Lucinda Michaels. Hola, Nick. Hola. Debo irme, papá. Te veré pronto. Mucho gusto. Qué apuesto joven. El retrato de su padre. Que apenas puede caminar hoy. Nunca había experimentado algo parecido jamás. El placer fue todo mío, créeme. Te traje algo. Quiero que pienses en mí todo el día. ¿Y cómo lo haré para trabajar? Oh, olvídalo. Te dedicarás a llamarme y a pedir piedad. Clay, Todd Becker está en la línea. Espera. Todd. Hola, Clay. El balance se fijó para el 22. Excelente. Oye, ¿por qué no vienes y descansas en mi barco algunos días? Oh, lo lamento. Mi agenda está acopada. Te estoy ofreciendo el mejor yate del río, ¿eh? Vamos. Bueno, déjame ver. Voy a consultar mi agenda y... Veré qué puedo hacer. Correcto, Clay. ¿Qué objeto hay en tener éxito si no sabes disfrutarlo? Vamos. Te lo has ganado, Clay. Veo. Paso. Yo voy a ver. ¡Cómida! Ah, ya era hora que llegaras, Clay. Nunca gano, a menos que coma. Es el metabolismo del jugador, creo yo. ¿Te doy cartas? Lo lamento, amigos. No puedo quedarme, pero... Ya ven, cumplí con mi turno de alimentarlos. Será... Hasta la próxima. Oh, qué lástima. Eh, Clay. Clay, ¿cuántas cartas? Ah, ¿qué pasa, Clay? Te vemos poco. Bueno, he estado... Ocupado. ¿Lucinda? ¿Algún problema? ¿Qué sabes sobre ella? Matt, ahora no. No deseo hablar de eso. Escúchame. Lucinda... Está condicional... Por violencia familiar. Fue condenada. Y todo esto comenzó como un chiste. No confío en ella. Matt, estoy loco por ella. Alégrate por mí. Hey, Matt, ¿juegas o no? ¡Guau! ¿Dónde aprendiste a pescar? Cuando tenía 18 años, pasé un verano como tripulante en un barco en Galveston. ¿Ahora vas a decirme que cazas pájaros también? No, pero también me gustaría aprender. Quizá podríamos pasar unos días más aquí. Ah... Tengo que regresar el miércoles. ¿Brittany? ¿Brittany? Ya lo sabía. La verdad es que mi exesposo quería el divorcio y yo no. Por eso me acusó de golpear a su hijo de seis años. ¿Hijo de un matrimonio anterior? La idea de prisión... No pude soportarla. Si es que... Me declaré culpable. Salí del estado y me vine con lo que tenía puesto. ¿Qué dirías si hago postergar... el control por unos días? Sí, sí. Y No quiero que esto termine. Bueno, entonces tiremos los teléfonos por la borda y sigamos al sur. No quise decir eso. No conozco a todos. Nadie conoce a todos. Al menos conozco a todos. No veo autoridades. Clay invitó al gobernador McCartney. Aún no llega. Tienes las manos muy ocupadas. ¡Hey! ¡Hola, Matt! Me alegra mucho que estés aquí. Gracias por venir. Sé que todo esto fue muy repentino. Si diste este paso, cerraré la boca. Brittany, este es tu tío Matt. Es el amigo que siempre está cuidándome. Nena, tendrás el mejor papá del mundo. ¿Señor Spencer? Oh, claro. Aguarda un momento. Es magnífico. Clay es el príncipe que compensa por todos los sapos que tuve que besar en el camino. Supongo que este es el chiste cruel del año. Sonríe. Gracias. Muy bien. ¿Algo más? Oh, Nick, ven acá. ¿No crees que hay que tener una foto de mamá e hijo? Por supuesto. Miren hacia acá. Espero que seamos buenos amigos. Sí, claro. Discúlpame por un momento. Deme otro igual. Yo tomaré otro igual. Bueno. Todo esto te lo debo a ti. Sí, creo que hice el ridículo. Sí, funcionó el plan B. Clay es mi mejor amigo, Lucinda. ¿Y ahora es mi esposo? Y está más feliz que nunca en toda su vida. Si lo lastimas, me aseguraré de que regreses a donde estabas. Déjame decirte algo. Jamás regresaré. Te lo prometo. Me encanta cómo está quedando. Pero, ¿qué tal un par de leones de piedra para adornar la entrada? ¿Qué le parece? ¿Y la cornisa no es algo pálida? Pero, señor Spencer, dijo blanca. No dije blanca, blanca. ¿No podría darle un tono algo cálido? ¿No? Hola. Hola. Hola, mi tesorito. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Estamos un poco atrasados debido a los cambios. ¿Cambios? Oh, solo unos pequeños detalles. Esto tiene que estar listo el 6 de este mes. Aquí haremos el evento en beneficio de la clínica del cáncer. No creo que sea posible. Cariño, soy la presidenta de todo el evento. Ellos cuentan conmigo. ¿No hay algo que se pueda hacer? ¿Qué hace falta? Con dos equipos, trabajando 12 horas diarias, tal vez. Compramos la mesa con Mitor Regency en Nueva York en mayo. Es Georgiana. Y además pagó dos veces lo que vale. ¡Oh, Dios! Muy bien. Hora de tu siesta. Bien. Aquí vamos. ¿Quieres dormir la siesta con Misha? Aquí va Misha. Y aquí vas tú. Y viene Silvia para llevarte a la cama. Muchas gracias. Buenas noches, hijita. Cariño, mira quién llegó. Hola, Nick. ¿Tuviste problema para encontrar la casa? No, es demasiado grande. Bueno. ¿La recuerdas? Oh, claro, Samantha. Disculpa, gusto de verte. Ah, Clay. Nick quisiera pasar el verano con nosotros. Oh, lo que sobra aquí es espacio. Tesoro, nos están esperando. Nos disculpan un momento, por favor. Vendido por $27,000. Y ahora tenemos a Lucinda Spencer. Vaya. Lucinda lleva un espectacular visón. Y si eso... Si eso no es suficiente para animar la subasta, además del visón, tenemos un fabuloso traje de baño. ¿Qué les parece, eh? Cielos. Vaya, esto es increíble. Jamás había visto un mejor bikini. Tu hermana ha sido simple tímida. Desde que tengo memoria. ¿Quién comenzará la puja con $10,000? ¿Ofrecen $10,000? ¿Quién me dará $11? ¿Tenemos $11? ¿Quién da $12? ¿$12,000? ¿$13? ¿Quién ofrece $13? ¿$13,000? ¿$14? ¿$14,000? ¿$14,000? ¿$15,000? ¿Quién ofrece $15,000? ¿Es por una buena causa, señores? ¿Usted? ¿Quién? ¿$15,000? ¿$15,000? Muchas gracias a usted. Muchas gracias, señor. ¿$15,000? ¡Vendido! Por $15,000. Muchas gracias. 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 ¿Y crees que me invitarán a sus tés después de esto? Yo no contaría con eso. Son muy envidiosas. Yo las detesto a todas. Pamela Lewis. Lucinda Spencer. Si las detestas a todas, ¿por qué estás aquí? Cariño, ¿por qué me pagan? Tengo una boutique. Mañana me marcharé. Por negocios. Chicago, Nueva York, París. Eso parece muy interesante. Una boutique. Pongámoslo aquí. Perfecto. ¿Quién es ese Nick? Ese es mi hijo. Mi hijastro, en realidad. Lindo. Bueno, me gusta mucho lo que has hecho. ¿Sabes? Cuesta mucho hacer buenas acciones. Le di un trabajo a la amiguita de Nick y llega una hora tarde. Se suponía que estarías aquí hace más de una hora. Estaba conmigo. Samantha y Nick fueron acosados por unos pandilleros anoche. Matt ofreció ayudarnos. Ella no reconoció a ninguno. Quiero que vayas a la oficina y veas fotos también. Sí, pero antes compraré un arma. ¿Es tu derecho? Pero hazme un favor. No compres una a traficantes callejeros. Compra una legalmente y solicita instrucción. ¿De acuerdo? Es en serio. Muy bien. Ya que terminamos con ese detalle, podríamos trabajar. ¿Qué ocurre? ¿Estoy infringiendo alguna ley municipal? Aún no. Cariño, compré este en Nueva York. Voy a venderlo en la boutique. ¿Qué te parece? Tesoro, dijiste que las refacciones estaban presupuestadas. Te excediste en 45 mil dólares. Tú sabes cómo son los contratistas. Bien. ¿Crees que se venderá? Tócalo. Agradable. ¿Qué ocurre? Nada malo. Trato de entender esto. Bueno, ¿ya empezamos? Lucinda, estás gastando dinero sin medida. Tiene que haber un límite. ¿Cómo qué? ¿Una mesada? Llámalo como quieras. Tú no tienes problemas de dinero. Ese no es el punto. El punto es que quieres controlarme. ¿Crees que no me doy cuenta? Si vas a tenerme atada, piénsalo dos veces. Declarar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Un vendedor a módulo 3? ¿Qué tal uno rojo? No, 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 no. Blanco con interior rojo. ¿Lucy? Lucinda. A Clay es un buen hombre. De verdad lo es. Lo tienes todo. He notado que tiendes a obsesionarte con todos mis esposos. Escucha, Clay no es como los otros. No querrás arruinarlo todo. No voy a hacer tal cosa. Clay es dueño de la mitad de esta distribuidora y necesita un buen auto. Estoy cansada con ese cuatro puertas de segunda mano. ¿Y qué tiene en mente? ¿Un convertible, quizás? Creo que... ese. Sí, el Corvette. Claro, pero no creo que... Yo lo quiero. LINDAS RUEDAS LINDAS RUEDAS Ah, esperaba que pudiésemos dar un paseo. Estoy algo ocupado ahora. Es la transmisión. Se resbala o algo así. Quisiera que me dijeras qué ocurre. Por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Lo lograste? Gracias. Es mejor regresar. Aquí tienes, cariño. Gracias. Nick. Oh, Nick, no dejes de probar la salsa casera de Lucinda. Tú puedes probar la mía, cariño. Es buena. ¿De mamá? Casi no comíamos carne, pero mi madre siempre hizo la mejor salsa. Era una especie de... ¿Plan B? No sé si lo notaste ya, Nick, pero... Lucinda tiene un plan B para todo. Así es, no falla. Buena carne. Saben, deberíamos ir al lago y abrir la cabaña. ¿Puedo llevar los ositos? Por supuesto. Por supuesto que puedes llevarlos. Podrías ir allá mañana y llevar los muebles nuevos. Yo puedo ayudarte. Mañana no puedo. Escucha, Nick, si no vas a la universidad, tendrás que ayudarnos un poco aquí. ¿Qué? Bien. Está bien. Listo. ¿Cerveza? No. Pero ese lago está fantástico. ¿Por qué no te pones traje de baño y me prestas tu camiseta? No viene preparada. Está sucia. No me importa. Gracias. ¿Dónde estás? Me rindo. Está bien. ¿A dónde vas? Tú ganas. Gallina, 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 gallina. ¿Tienes filtro solar? Debe ver en la casa. Vamos, muéstrame. ¿Dónde está? Luzinda, por favor. Vuélvete. Vuélvete. Yo... Por favor, no. Por favor. Por favor, no. No. Porque... ¿Qué le dijiste a tu princesita provincial? No vuelvas a llamarla así. ¡Oh, qué sensible! Me gusta eso. Este pueblo puede estar muerto, pero yo no. Entonces aceleró a fondo. Logró encender el motor y se las arregló para sacarnos de ahí, evitando el cable de energía por centímetros. Está exagerando. Debió existir al menos medio metro de distancia. Entonces, el genio dice, oh, olvidé decirte que se rompió el tanque de gasolina. Sí, pero lo arreglé luego de eso. Increíble. Es bueno verlos reír otra vez. Sí, es bueno tener al viejo Clay de nuevo. Yo invito a la próxima ronda. Nada de eso, yo invito. Clay. Mmm, luces hermosa. Gracias. Hola. ¿Quieres beber algo? Oh, no. Ya tenemos que irnos. No, 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 no. Déjalo. Te llamaré amigo. ¿Por qué se deja dominar así? Buen sexo es mi primera impresión. Yo no confiaría en ella dos minutos seguidos. Y no soy la única que lo piensa, ¿sabes? Y yo soy el tonto que los presentó. Qué ironía. Adiós, Mary Jo. Adiós, Mary Jo. Jim llamó del banco. Dijo que quieres más dinero. Un negocio nuevo requiere tiempo. Mi contador revisó tus libros. Cree que hay que reducir las pérdidas. ¿Por qué esta obsesión de controlar todo? ¿Eso ocurre en la edad madura? Mi edad no te preocupó antes. Solo intento ser realista. No podemos contar con que tú estarás cuidándonos siempre. Si algo me llegara a ocurrir, tú estarías bien protegida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que me preocupe de ti y de Brittany en mi testamento? Nunca hemos hablado de tu testamento. Lo haremos. Nos reuniremos con Marshall y veremos los detalles. ¿Qué tiene que ver Marshall con esto? Es el albacea. ¿Y no crees que yo debería hacerlo? ¿Es tan importante? Sí, es importante. No solo para mí. También para Brittany. Toma. Quiero darte algunas cosas. Lucinda, no puedes hacer negocios así. Clay gastó mucho. No quiero ir sobre lo mucho que gastó Clay, ¿de acuerdo? Lucinda, Clay no es como los otros. Él te ama. Y no quiero ir sobre amor. ¿Sabes qué es el amor? Amor es lo que usan los hombres para tenerte bajo su dominio. Papá decía que nos amaba. Todo el tiempo. O ya te olvidaste de eso. Escucha. Yo solo quise darte algo. Todos sus nuevos amigos estaban. Ave Adán, Perri Pelícano y Pequeño Pingüino Rufo. Entonces... Quiero que vengas conmigo. ¡Cuidado! ¡No se acerquen sin protección! ¡Cuidado! ¡Hay explosiones de gas doméstico, señor! ¿Matt? ¡Matt! ¿Hay alguien lesionado? Solo dos. Si ya están conscientes, sabremos más cuando los llevemos al hospital. Ese edificio es pérdida total. ¿Cómo pudo ocurrir? Al parecer fue intencional. ¡Hey, Matt! El Capitán Powell quiere verte en su oficina. Ya voy. ¿Clay? 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 Señor Spencer... ¿Cerró la tienda esa noche? Oh, sí. Como a las ocho. ¿Y notó algo inusual? ¿No? Espere, sí. Samantha dijo que hubo llamadas telefónicas raras y colgaban. ¿Sabes si ella tenía algún posible enemigo? Ninguno que yo sepa. ¿Cómo andaba la tienda? Recién estaba empezando. ¿Y estaba... perdiendo dinero? Sí, sí era. ¿Aceptaría someterse al examen del detector de mentiras? Seguro. ¿Clay? ¿Está ahí? ¿Bob? ¿La policía estatal se interesa en esto? Ahora sí. Tenemos dos bomberos heridos y una posible premeditación. Le diré algo. Mi esposa está en estado de shock. Llame a mi oficina mañana y le proporcionaré todo lo que necesite. ¡Vamos! 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 Recibí una llamada de Parnell. El laboratorio dice que fue intencional. Quiere que Lucinda se presente hoy. ¿Para qué? Sospecha de ella. Oh, ¿de veras? ¿Tiene alguna mínima evidencia? Nada, pero no sé, Harald. Lucinda dice que unos pandilleros acusaron a la Samantha. Lo verifiqué. No estaban en la ciudad. Quizás pagaron a alguien. Clay, es improbable. Conviene investigarlo, ¿verdad? ¿Cuál es tu problema, Matt? ¿Sabes cuál es mi problema? Mi problema es Lucinda. Ustedes dos son muy parecidos. Oye, no necesito una lección de psicología hoy. Lo que quiero son respuestas para Parnell. Apuesta a que tienes un archivo lleno de casos así y muchos sospechosos que investigar. Olvida a Parnell. Es que no quieres saber si hay una leve sospecha de que ella sea culpable. No hay ninguna posibilidad que eso sea así. Ella cometió errores, pero merece una oportunidad. Matt, ella es mi esposa. Necesito tu ayuda. Haré lo que pueda. No vuelvas a pedirme algo así otra vez. ¡Lucinda! Aquí estoy, Nick. Hola. Tu padre no ha llegado hasta los ojos. ¡Ya basta, Lucinda! Me tienes muy confundido. ¿Está bien? Está bien. No te obligaría a que me aceptes. Tengo un pequeño obsequio para ti. Hagámoslo ahora, cariño. No debes seguir ofreciéndote así. ¡Oh! ¡Qué pesado! ¡Ey! ¡Guarda eso! ¿Esto es legal? Por supuesto. Ten cuidado. Está cargada. Está bien. Dime cómo funciona. Vamos. Muéstrame. Deja ver. Oh, me gusta. Dame lo que quiero. Te llenaré de plomo. Devuélvemela. Ah, 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 Nick. Tú me preocupas. ¿Por qué puedo preocuparte yo? ¿Estás pensando usar esto contra tu padre? ¿Mi padre? Es decir, sé que estás molesto con él. ¿Por qué quiere controlarlo todo? ¿De qué hablas? El arma es para proteger a Samantha. Sabemos que todo esto puede ser nuestro si él desaparece. ¡Estás mal de la cabeza! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¿Quieres un poco de helado? ¿Nic? ¡Mi Dios! Todo parece estar aquí. Solo falta la pistola. Nick, ¿quién puede haber hecho algo así? No lo sé. Hay que llamar a la policía. Ellos podrían regresar. ¿Por qué, Lucinda? Nick. ¿Qué ocurre? Entraste a la casa de Samantha y robaste mi arma. Estuve con Brittany, que tenía un fuerte dolor de estómago. A decir verdad, estuve afuera comprando medicinas para ella. Y creo que me debes una disculpa. ¡Una hormiga! Sí. ¿Y esta? ¿Cómo está ahora? ¡Cocara! Notable recuperación. Comí una enorme ración de cereal. ¿Qué están tramando ustedes dos? Estamos planeando vacaciones, Brittany. Dile a mamá dónde iremos. Iremos a... Iremos a Alaska. ¿Eso quieren? Silvia, ¿podrías llevar a Brittany a lavarse? Sube ahora con Silvia, cariño. No creo que sea correcto. Estás haciendo planes sin haberme consultado. Eliges Alaska. Tiene mosquitos grandes, como ratas. ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Qué fue eso? Es más que una llamada obscena. Amenazó con matarme. ¿Reconociste la voz? ¿Has oído esa voz antes? No. Tranquilízate, yo me encargaré. Necesitan buscar la orden. Matt. ¿Tienes un minuto? Claro. Necesito un favor. Dime. Lucinda ha recibido llamadas obscenas. Puede ser el mismo que incendió la boutique o... o cualquiera. Llamó esta mañana y fue más inquietante. La amenazó. Ven a mi oficina para informar. No quiero hacer un informe oficial. ¿Podrías tú interferir mi teléfono? Cualquier persona puede grabar sus propias llamadas. Toma la llave de la casa. Puede haber una botella de Merlot esperándote. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Matt! ¡Qué sorpresa! Sé que no viniste por mí. Clay, ¿no te lo dijo? ¿No dijo qué? Perdió una apuesta. Me debía una botella de vino. ¿Tienes una cena especial esta noche? No sabía que fuera sociable. Es mucho lo que no sabes de mí. ¿Hola? ¿Herí tus sentimientos esta mañana? ¿Quién es? Es para mí, cariño. No puedo hablar ahora. Estoy sola, Nick. ¿Recuerdas la última vez que estuvimos juntos? ¡Lucinda, yo! Te deseo cada vez más, Nick. Sé que tu pequeña Samantha no puede satisfacerte como yo. Te lo dije. No puedes seguir haciéndome esto. Si llamas otra vez, lo lamentarás. ¿Estás listo? ¡Tatán! ¿Qué te parece? Esas truchas no podrán conmigo. Espera a ver lo que tengo para Brittany. Mira, mira. ¿No es precioso? ¿Y qué hay de esos mosquitos grandes como ratas? Lo importante es que estemos juntos, ¿verdad? Por eso llevaría a mi fantástico esposo a comer. Muy oportuna. La agencia de viajes acaba de enviar los boletos. Excelente. Oh, ah... Kathy... La secretaria de tu abogado pidió que pasemos a revisar el testamento antes de viajar. ¿Podemos hacer eso al regresar? Bueno, Aldo, está al frente de la oficina de tu abogado. ¿Podemos firmar y cenar? Me rindo. Hola. ¿Cómo supiste dónde estaba? Llamé a tu casa. Lucinda me dijo que saldrías a primera hora de la mañana. De modo que pasé. Te mostraré lo que tengo para Brittany. Te encantará. Veo que pensaste en todo. Te traje la primera cinta con llamadas. ¿La escuchaste? No. Pensé que tú deberías ser el que debe hacerlo. Gracias, ma. Tráeme, pescado. ¡Mami, mami! ¡Guau, cariño! ¡No corras! ¡Ey! ¿Vas a llevar a Misha? Pensé que llevarías a Tati. ¿Quieres que él vaya aquí? Sí. Muy bien. Pon eso ahí. No puedo hablar ahora. Estoy sola, Nick. ¿Recuerdas la última vez que estuvimos juntos? Lucinda, yo... Te deseo cada vez más, Nick. Sé que tu pequeña Samantha no puede satisfacerte como yo. Pon eso ahí encima, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Dónde estás? Vamos a atrasarnos. ¿Qué hay en el fuego? Basura que se quema. ¿Sucede algo? Nada que no tenga solución. Papi, me voy de pesca. Lo lamento, cariño. No podremos ir de pesca. Algo surgió en la oficina. Pero te prometo que haremos otra cosa y nos divertiremos mucho. Ya verás. ¿No ibas a Alaska? Algo se presentó. Margie, ahora iré a ver a Matt. Llama a Howard y dile que necesito hablar sobre mi testamento mañana. Por supuesto. Responde tú. Si es Lucinda, no estoy aquí. Spencer y asociados. No, Clay no está aquí, señora Spencer. Se marchó hace un rato. Adiós. Ella quiere que la llames. Estaba ilusionado con muchas cosas. Gracias. Hola. ¡Ey! Se suponía que andabas de pesca. ¿Qué pasó? Esa cinta que me diste. ¿Sí? ¿Tengo la única copia? Desde luego. ¿Por qué? Creo que Lucinda... tiene un romance. Lo lamento. ¿Sabes con quién? Prefiero no decirlo. Voy a iniciar juicio de divorcio. Me temo que... perderé a Brittany. No perderás la custodia. No comprendo. Ven. Con su condena en un caso de abuso infantil, ningún juez le daría la custodia a ella. Pero ella dijo... Sé lo que dijo. Te mintió. Mintió sobre el niño. Mintió sobre su esposo. Sobre todo. Sé que amas a Brittany. Solo me preocupas tú, amigo. Dios, Matt. Lo lamento mucho, Clay. Gracias. Buenas tardes, señora Spencer. Qué hermoso vestido lleva. Ahórreselos a Lagos. ¿Dónde está Clay? No está aquí. ¿A qué hora regresa? No podría decírselo. Pero le dejó un mensaje. Debe regresar al Corvette, a la distribuidora y elegir otro auto. Muy bien. Me llevaré ese. Temo que lo vendimos esta mañana, señora Spencer. Entonces el azul. Escuche. Su esposo llamó y eligió un auto específico para usted. ¿Qué significa esto? ¿Están bromeando? Señor Spencer, si tiene cualquier pregunta, debe hacérsela al señor Spencer. Eso es lo que voy a hacer. Tía Terry me peinó. Tía Terry te peinó. Estás hermosa, cariño. ¿A qué hora es la fiesta? De siete a diez. ¿Qué tal si la llevo yo? Luego vuelvo y charlamos un poco, ¿de acuerdo? ¿De veras? Muy bien. De acuerdo, vamos. Quiero comer pastel. Diviértete mucho. Nos vemos pronto. Debemos llevarlo al pueblo. Ella le extrajo la bala, pero puede ser tarde para salvarlo. Tienes algo de comer y estoy hambrienta. Muy bien, linda. Te cepillas los dientes y te vas a la cama. Yo quiero nadar. No puedes nadar porque papi ya está durmiendo. Papi se acostó temprano. Sí, ya está durmiendo. No puedes nadar. ¿Clay? Hay que buscar palmo a palmo. ¿Qué está pasando? Es Clay. Está muerto. Asesinado. Lo lamento. No quise decírtelo por teléfono. Está bien. Entremos. No sabremos con certeza hasta después de la autopsia, pero la causa de muerte parece ser solo un balazo en la cabeza. ¿Qué hay del arma? Al parecer, una 9 milímetros. Lleven esto al laboratorio. Fue ella. La señora Spencer dice que fue robo. Mencionó unos objetos que faltan. Tiene una coartada. El forense fija la hora de muerte en torno a las 7. Y Terry verifica que Lucinda estuvo con ella a esa hora. ¿Arma asesina? Nada. ¿Orden de cateo? Ya está lista. Falta la firma del juez. ¿Vecinos? Dos detectives van puerta a puerta. ¿La arrestarás? Dime, ¿y sobre qué base? Puedes arrestar a alguien por mal aliento si quieres. Pero no quiero. Cálmate, Matt. No quiero. Adiós. Y metros. ¿Qué adiós? Adiós. Y metros. ¡Volveré a ver a papá en el cielo! Seguro que sí, tesoro. Era un buen hombre. No se merecía esto. No, en absoluto. No te quedarás en castigo. Lo siento mucho. Clay fue fiscal un tiempo. Envió muchas personas a prisión. Quizás es un caso de venganza. ¿No tiene otra explicación? Clay nunca hablaba de su trabajo. Algo le preocupaba. No me dijo qué era. Hubo también amenazas anónimas. ¿Qué amenazas recibió? De muerte. Llamadas telefónicas. Pensé que eran para mí. Disculpa la intromisión. No es problema. Nick, denunciaste un robo de un arma hace casi un mes. Sí, hubo un robo. ¿Quieres sentarse? No, gracias. Prefiero estar de pie. ¿Qué más se llevaron? Solo el arma, ¿verdad? ¿Qué clase de arma era? Beretta, 9 milímetros. ¿Hiciste práctica de tiro cerca de aquí? A veces, de noche, solíamos disparar a botellas y latas. No agradaba mucho a los vecinos, pero... ¿Alguien más disparaba? Nadie más. ¿Puedo llevarme esto? Sí, por supuesto. Estaré en contacto, Nick. Nick. ¿Quieres tomar un trago? Lo lamento. No tengo leche chocolatada. ¿Por qué me pediste que viniera? Tú quieres que el asesino de Clay tenga su castigo, ¿verdad? Sin duda alguna. Entonces, cuando declares ante la policía, no digas nada. No hay que darles base para pensar que tenías un motivo, ¿no es así? Y, por cierto, yo no mencionaré las terribles peleas que tuviste con tu padre. Y lo... mucho que me angusté cuando compraste esa arma. Eso sería desastroso para ti. Ya me interrogaron sobre el arma. ¿Ves lo que digo, Nick? Hijo mata a padre en rapto de celos por madrastra. Sería fácil para ellos esa conclusión. Por eso, Nick, deja que yo me encargue de encontrar al asesino de tu padre. Y tú solamente haces una cosa. Mantener la boca cerrada. La señora Spencer dejó grabada esta declaración. La muerte de Clay no solo afecta a su familia y a sus amigos. Hey, Matt, tiene que ver esto. Es una pérdida para toda la comunidad. Y por eso deseo ofrecer una recompensa sustancial por información que lleve a la condena de la persona responsable de la muerte de mi esposo. Sé que eso no lo devolverá. Pero la justicia debe cumplirse. Recompensa sustancial. Es que esta mujer no conoce límites. En lugar de publicitarla, debieran raparle la cabeza para la silla eléctrica. En vez de enfurecerte, tráeme alguna prueba. Porque la única evidencia que tengo por ahora es contra el hijo de Clay. ¿De qué estás hablando? El arma que mató a Clay pertenece a Nick. Comparamos la vainilla con una que recogí en la casa de su novia. No concibo que el hijo de Clay hubiese... Está aquí. Acabo de interrogarlo. El chico oculta algo. Vámonos. Me parece que no le irá bien con el detector. Soy abogado de Nick Spencer. Necesito verlo enseguida. Y cualquier otra pregunta que desee hacer, diríjase a mi detective Parnell. Su cliente está realizando la prueba del detector en este momento, abogado. Lo quiero fuera de aquí. Nick, Nick, Nick. Puedo hablarte un momento. En privado. Está bien. Escucha, no suavizaré las cosas. Estás en serios problemas. El arma que mató a tu padre está inscrita a tu nombre. Tú sabes mejor que nadie que yo no lo hice. Si hay algo que quieras decirme, esta es la ocasión. Estos son documentos en los que trabajaba Clay. No sé si le servirán de ayuda. Pensé que eran importantes. Sí, señor Spencer. Hizo muy bien. ¿Qué me dices, Nick? ¿Hay algo que quieras... agregar? No. No tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Hay un detective en un auto sin marcas que me sigue a todas partes. Eso debe terminar. Haré una solicitud formal ahora mismo. Y el detective Matt Harding difunde embustes sobre mí. ¿Ha estado en el Cisne Azul? He oído hablar de él. Deberíamos ir juntos un día. Haga que el detective deje de molestarme. ¿Cómo va todo, Terry? ¿Tienes un minuto? Quisiera hacerte unas preguntas. Ah, sabes... Ya me tomaron declaraciones. Lo sé, lo sé. Tú declaraste que Lucinda estuvo aquí entre las 6 y las 9.30. Salvó por unos 15 minutos cuando llevó a Brittany a una fiesta, ¿correcto? Sí, así fue. Lucinda llevó a Brittany a la fiesta como a las 7.30. Lo sé porque estábamos viendo un episodio de Doctora Queen. Salió durante los comerciales y regresó antes de los siguientes comerciales. ¿Puedes recordar qué hacía la Doctora Queen cuando Lucinda regresó? Ah, sí. Recién le había extraído una bala al indio que estaba herido. ¿Eres fanática de la serie? Sí. Yo también. ¿De veras? ¿No tendrás tal vez una grabación de ese episodio en particular? Ah, sí. ¿Quisieras verlo? ¡Ah! ¡Ah! 11 minutos. Desde el comercial hasta el punto en que extrae la bala. Desde la casa de Terry a la fiesta infantil. La casa de Spencer, de vuelta donde Terry. 9 minutos 30 segundos. ¿Pero qué hay del tiempo que le tomaría matarlo? 90 segundos. Ella entra, le dispara y se va. Sigue faltando el arma. ¿Buscaron cuidadosamente? Sí, hicimos una búsqueda cuidadosa en el terreno. ¿Qué crees? No encontramos nada. Bueno, no sé qué decirte. ¡Arréstala! Mantén una vigilancia constante. En doble turno, día y noche. No. Puede ser sospechosa, pero no es prisionera de guerra. Escucha, la única manera de lograr algo es mantenerla bajo presión constante. ¡Esta investigación no te corresponde, entiéndelo! Matt tiene razón, Bob. Hay que forzarla a cometer un error. Creo que hay que presionar al máximo. Señalarla públicamente como primer sospechoso. ¿Y si esto nos explota en la cara? Al menos saldrás en los periódicos. No quiero mi foto en los periódicos. No, no quiero mi foto en los periódicos. La policía sospecha de los intestinos como principal sospechosa en la muerte del millonario. ¿Quieres cuidar a Brittany por unas horas? ¿A dónde vas? Voy al club de campo. No te escandalices por eso. Sabías que ellos iban a culparme por esto. Pero no va a ocurrir. Nick. No debo estar aquí. Claro que debes. Siéntate. ¿Qué quieres? Lo que me pertenece. No me quedaré aquí para que la policía me acose, me marche del pueblo. Solo quiero que entiendas lo que espero del testamento. No puedo ir contra mi tío. Sí que puedes. A decir verdad, si no lo haces tendré que recurrir al plan B. Que significa contar a la policía todas las terribles peleas que tenías con tu padre y cómo solías amenazarlo. Te puedo recomendar la ensalada de pollo. Es muy buena. La preparan con un toque de curry. Muy bien, cariño. Vámonos. Acabo de cruzar la reja. Voy tras ella. ¡Aaah! 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 ¡Bien! ¿Por qué conduce tan rápido? Es un pequeño fuego de mamá. ¡Aaah! 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 Voy hacia el este en la 37, pero está fuera de alcance. Tenemos a alguien en ese sector que pueda interceptarla. Negativo. Ashley Rirdon informó desde la entrada a la mansión Spencer, donde las autoridades ejecutan una nueva orden de cateo en busca del arma homicida. Perry, soy Lucinda. Alquilé una casa en Rockwater. Escucha, quiero que nos veamos a las 9. El aparcamiento detrás del supermercado. Correcto. ¿Te siguieron? ¿Qué está pasando, Lucinda? Necesito que regreses a mi casa y veas si la policía encontró lo que buscaba. No quiero verme mezclada en esto. No puedo ayudarte. ¿Acaso quieres que vaya a la silla eléctrica? Toma este teléfono y haz lo que te pido. Tómalo. Muy bien. Estoy adentro. ¿Hay luces en la casa? No. Muy bien, quiero que subas al cuarto de Brittany. De acuerdo, voy en camino. Bien, estoy en su cuarto. Bien, quiero que traigas un osito. Está en la repisa baja, al extremo derecho. Es blanco. Y tiene una bufanda roja. No quiero ver qué tiene adentro. Entonces no mires. ¡Ey, Terry! Hola. Hola. Dime, ¿qué te trae al centro? Supe que están tomando personal en Hoteles Unidos y traje mi solicitud. ¿Estás bien? Sí. Bien. Terry, déjame ofrecerte una taza de café. Escucha, sé que investigas a Lucinda, pero no tengo nada más que decir. Debió ser difícil crecer a su sombra todos esos años. Bueno, Lucinda fue el caballo fino de la familia y yo... Yo fui la mula. Parece que nada cambió. Pero esta vez cargar con su culpa puede crearte un gran problema. Yo no hice nada. Escúchame, Terry. Tú y yo sabemos bien que Lucinda mató a Clay. Solo es cosa de tiempo antes que sea arrestada. Eso te hará su cómplice. ¿Sabes a cuántos años pueden condenarte por complicidad, Terry? Debo irme. Ella termina viviendo como una princesa y tú vives solo de propinas. No la conoces como yo. Siéntate. Lucinda. Lucinda. Está enferma. Es una víctima. ¿De qué estás hablando? Siendo niña, sufrió abusos que tú nunca podrías comprender. Fue víctima del hombre que más confiaba en el mundo. ¿Tu padre? ¿Tu padre? Yo solía ocultarme en el clóset, pero Lucinda aprendió a usar a los hombres para lograr sus fines. Sí, aprendió a obtener lo que quería sin duda. Fue como un cachorro. Golpeado y despreciado por su amo. Creció dura y siempre dispuesta a herir a traición. No podía soportar que la tuviesen dominada y cada vez que un hombre trata de controlarla, algo... algo malo le ocurre. Y cuando Clay jaló de las riendas, ella se reveló, ¿correcto? ¿No es así? Solo que esta vez hizo más que volverse contra él. Lo asesinó. ¿No es así, Terry? ¿Verdad? Anda, vamos. Terry nunca vio realmente la pistola. ¿Qué crees que tenía oculto en el osito? ¿Cartas de amor? Lucinda ha usado a Terry. Nos queda un recurso. Un micrófono en Terry. ¿Aceptará a ella? ¿No tenías que venir desde tan lejos para traer mi correo? Lo sé. Pero quería hacerlo. Adelante. ¿Cuánto tiempo te quedarás aquí? No lo sé. Jamás voy a regresar, eso está claro. Me ha sorprendido que tú no... bueno... Tú sabes, no dejarás el estado. ¿Por qué voy a dejar el estado? Bueno, la presión y todo eso. ¿Dónde la ocultaste? ¿Oculté qué? Ya sabes, el arma. ¿Qué arma? ¿De qué estás hablando, Terry? De la que recogimos la otra noche. La que dijiste haber usado para matar a Clay. Oh, Dios mío, Terry. Yo nunca dije una cosa así. ¿Por qué me haces esa pregunta? Este es un desastre. Terry. Yo amaba a Clay. Terry, tú lo sabes. Oh, Dios mío, Terry. Yo nunca dije una cosa así. Supo que era una trampa. Sí, no es estúpida. Muy bien. Usando la declaración de Terry, aún podemos hacer el arresto. Pero no tenemos el arma homicida. Sin ella, no podrás condenarla. Tenemos que agotar todos los recursos. Tú lo has dicho, no es tonta. Si no la arrestamos, saldrá del país. Y se nos escapará. Señor Spencer, policía, abra. ¡Mami! Está bien, cariño, tranquila. Hola, Lucinda. Espero que no hayas pagado alquiler adelantado. ¿Qué rayos es esto? Tiene derecho a permanecer en silencio. Si renuncia al derecho a permanecer en silencio, todo lo que diga puede ser usado en su contra en la Corte de Justicia. Registra esto como prueba. ¿Por qué se lleva mi osito? No te preocupes, cariño. Yo rescataré tu osito. ¿De acuerdo? Bien. Tiene derecho a consultar a un abogado y a que su abogado esté presente en los interrogatorios. Hola, amigos. Manténgase atrás. ¡Lucinda! ¡Lucinda, mira hacia acá! ¡Hasta acá! ¿Cómo te trata, Lucinda? ¿Cómo te trata? ¡Lucinda, mira hacia acá! ¡Mira la cámara! ¡Lucinda! Spencer, arrestado hoy por el asesinato de su esposo millonario, está llegando a la Corte ahora. Se dice que el fiscal distrital, Sam Haley, le ofrecerá un acuerdo judicial. ¿Por qué voy a confesar algo que no hice? Yo amaba a mi esposo. Esta oferta no se repetirá. Lo que yo advierto es que su acusación no vale el papel en que está escrita. Está especulando. Lo veré en la Corte. Hay que revisar todo el piso alto. Fíjese en esto. Lo encontramos arriba, en uno de los clósets. Llévenla a un auto. La haremos abrir en el laboratorio. Bueno, espera un poco. Cuidado con los pies. ¿Te diviertes? ¿Por qué cubrirían la tierra de la planta con cemento? ¡Ey! ¡Trae tijeras de podar y un martillo! ¡Ajá! ¡Ajá! Debo reconocerlo. Lo lograste. ¿Qué logré? Nada nos devolverá a Clay. ¿Y qué proponen ustedes, señores? No estamos proponiendo nada. Encontramos el arma, Lucinda. ¿Qué te parece? De acuerdo. Oculté el arma, pero lo hice para proteger a Nick. ¿Tiene base eso, señora Spencer? Cuando llegué a casa y encontré el cadáver de Clay, el arma estaba en el piso y supe que era la de Nick. ¿Qué motivo pudo tener Nick para matar a su padre? Nick y yo éramos amantes. Tal vez pensó que si eliminaba a su padre, podría tenerme solo para él. Lleven a la señora Spencer a su celda. ¡Esperen! ¡Yo no maté a Clay! No quería arrastrar a Nick por el lodo. ¡Yo solo traté de protegerlo! ¡Embustera! No pude impedir que mataras a Clay, pero por ningún motivo permitiré que destruyas a su hijo. Tribunales, oficinas jurídicas. ¡Vamos, Nick! ¿No van a arrestar a Nick? Nick no mató a su padre. Fuiste tú. Él era mi mejor amigo. Y viviré con la culpa de haberte vinculado con Clay. Pero tú pasarás el resto de tus días en una fría, fría celda. Esta vez, Lucinda, no hay plan B. Entre el auto. Baje la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! Lucinda Spencer fue juzgada por asesinato. Recibió una condena de 60 años. Su caso está en apelación. ¡Gracias! 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 Bien. ¡Gracias! Gracias.